Hola, soy Luis Soto y estoy a punto de contarles todo lo que me pasó esta semana. Inicé mi día alistando a la lonchera y mi esposa. Preparé mi desayuno, despedí a mi chinita, desayuné, barrí y empecé a revisar mi balance de ingresos y egresos del fin de semana. Edité un video, almorcé las lentejitas de la suerte, descansé un momento, tomé mi siesta de 10 minutos y en la tarde respondí los corregos. Levanté algunas observaciones, envié diseños, salí a botar la basura y a encontrarme con mi chinita. De regreso compramos lo necesario para cocinar. Cenamos viendo un capítulo en nuestra serie. Mi china cocinó el estofado de pollo para mañana. Yo ayudé con lo que pude. Finalmente el estofado estaba muy rico. Y así fue un lunes con la familia Sotoquispe. Les voy a contar cómo hoy me equivoqué. Bueno, mi día empezó como siempre alistando a la lonchera y mi china. Luego la despedí. Yo tenía frío, así que tomé un desayuno caliente. Barrí y empecé muy motivado a revisar mis pendientes. Quería terminar lo más rápido posible. Y acá fue donde me equivoqué. Hice un pago por error. Minutos después pedí la devolución. Se negaron. Así que estuve casi toda la mañana llamando al banco por si es que me podían ayudar. Finalmente me dieron una solución a medias. Almorcé un poco resignado. Descansé un momento. Tome mi sieste de 10 minutos. Y en la tarde respondí mensajes. Avancé con mis pendientes. Ya de noche cuando llegó mi china horneó pan. Cenamos bien un capítulo de nuestra serie. Y así fue un martes con la familia Sotoquispe. Les contaré cómo me fue hoy. Bueno, como siempre inicio mi día alistando a la lonchera de mi china. La despedí. Hoy ya pude ejercitar, barrí, reglé las plantas y desayuné. Salí hacia la clínica para realizarme unos exámenes médicos. Esperé mis resultados. Regresé a casa, pero tendré que volver la próxima semana. Ya en casa almorcé. Descansé un momento. Tomé mi sieste de 10 minutos. Y en la tarde respondí correos, envié cotizaciones. Levanté algunas observaciones. Tuve una reunión con soporte técnico. Ya de noche cené con mi china viendo un capítulo de nuestra serie. Preparamos arroz chaufa para mañana. Finalmente mi china hizo el chaufa. Le salió muy rico. Y así fue un miércoles con la familia Sotoquispe. De esta semana, hoy fue hasta ahora el mejor día. Les cuento. Temprano alisté la lonchera de mi esposa. Despedí a mi chinita. De momento ya no me duele nada, así que ejercité. Desayuné. Barrí y me contacté con soporte técnico, solucionado con el problema que tenía ayer. Me devolví a un alinero que deposité por error. Empecé a diseñar una página web. Almorcé una de las comidas que más me gusta, el chaufa. Descansé un momento. Tomé mi siesta de 10 minutos. Ya en la tarde seguí con el desarrollo de la página web. Ahí está las imágenes para el slider. Subí los plugins. Salí para botar la basura. Apenas llegó mi china, cenamos juntitos. Viendo un capítulo más de nuestra serie. Y así fue un jueves con la familia Sotoquispe. Empecé mi día alistando la lonchera de mi esposa. Despedí a mi chinita. Ejercité mis 30 minutos. Desayuné. Barrí y empecé a responder mis mensajes. Enví a cotizaciones. Tuve una reunión virtual. Seguí con el desarrollo de una página web. Almorcé. Me distraje un momento. Tomé mi siesta de 10 minutos. Ya en la tarde seguí con el desarrollo de la web. Hoy me tocó trabajar todo el frontend de la web. Le envié la propuesta al cliente y seguí con el diseño de un brochure. Ya de noche fui a comprar a la cena. Alisté la mesita para comer viendo un capítulo de nuestra serie. Significa que el agua no está entrando, ¿verdad? Y así fue un viernes con la familia Sotoquispe. Hoy hemos hecho actividades al azar que no estaban planeadas. Bueno, ejercitar si estaba planeado. Luego salí a botar la basura. Regresé con el pan calientito. Mi esposa ya estaba preparando el desayuno. Alistamos la mesita para desayunar en la cama. Mi chinita lavó un poco de ropa mientras yo llevé otro poco a la lavandería. Regresé y volvimos a salir. Ahora para almorzar con mis suegros. Esto, por ejemplo, no estaba planeado salir improviso. Todo estaba muy rico. Luego fuimos de compras. Ya de regreso a casa vimos que había misa, así que ingresamos un momento. Compramos una rifa, cruzamos los deditos para ganar, participamos como nunca, perdimos como siempre. En el camino vimos una tocada de música en vivo. Ya en casa cenamos. Armamos las cajitas que regalaremos mañana por el día del padre. Y así fue un sábado con la familia Sotoquispe. Les cuento cómo hemos festejado el día del papá. Bueno, nos alistamos y desayunamos antes de salir. Minutos después ya estábamos rumbo hacia la casa de mis papás. Apenas llegamos acá tuvimos el primer contratiempo. No nos abrían la puerta. Creo que papá se había quedado dormido. ¡Papá! Finalmente lo saludamos, le entregamos su presente. Y como siempre hubo, la foto lo recuerdo. Almorzamos. Charlamos sobre la vida. Luego fuimos rumbo a la casa de mis suegros. Apenas llegamos, volví a almorzar. Mi sobrino hizo un baile especial para los papás. Y nos ayudó a entregar los regalos. Encontramos estos juegos en la casa de mi tío. Nos pusimos a jugar. Hicimos la tarea con mi sobrino. Cenamos. Regresamos a casa. Doblamos la ropa limpia. Y así fue un domingo con la familia Sotoquispe. Y ya sabes, dale un me gusta al video, suscríbete y déjame tus comentarios que son muy importantes. Nos vemos en un próximo video.